Es importante que continúes con tu rehabilitación en casa. Hola, soy Aime Berumen Golostiaga, subdirector médico de clínica, y te quiero compartir estos ejercicios para lograr la estabilidad de tronco en posición sentado. Da clic en la liga de arriba y visita teletón.org para encontrar más videos con tutoriales y consejos. Teletón, siempre contigo.